alerta el siguiente vídeo contiene spoiler del contenido que vendrá en la siguiente actualización si no te gustan los spoilers se recomienda salir del vídeo pero si te vale verga continúa viendo esto xd como vieron en el título hace unas horas se ha filtrado el diseño de tomate solar la habilidad de esta planta por ahora está en beta en la descripción del vídeo de time space dice que utilizo las texturas y animación de la planta en la 6.1 y que en el código de la 6.1 este es sin terminar o algo así ya que no entiendo el inglés xd bueno les dejo un simple hay de la planta el vídeo es propiedad de time space ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!